¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Dime, ¿te pesa demasiado la cabeza para sostenerte, jovencito? ¡Dos horas de castigo! Te quedarás aquí, ¿de acuerdo? ¡Les presento a John Cedric! ¿En serio, Sam? ¿Ese hamster son? ¡Feo es algo terrible! ¡Así es un animal de verdad! ¡85 millones de visitas, 350 mil me gusta y contando! ¡Tu hamster redondo nunca podrá lograr eso! Burlarse de Jami Pai es burlarse de todos los ARFD. Es diferente, pero eso no significa que sea menos. Apuesto a que Jami lo hace mejor. Es obvio que quiere hacerlo. Llevaré un video de Jami a las 7 de la tarde en punto. Si gano, tendrás que servir a la causa de los ARFD durante una semana. Pero si yo gano, entonces serás mi sirvienta durante todo un mes. Bien, Jami Pai. Este eres tú. Saltas allí, luego corres como el viento y haces una doble pirueta. Saltas aquí, aterrizas y sonríes a la cámara. Podrías hacerlo con los ojos cerrados, ¿verdad, campeón? ¡No, por aquí, amigo! Pobre Jami Pai. Se ve tan desanimado por no poder hacerlo. Si tan solo pudiera hablar su idioma, podría averiguar qué le sucede. Tic-tac, tic-tac. ¿Qué tal, Sam? Ya casi son las 7. Querido John, es hora de tu siesta. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Solo queda una hora! ¡Así que vamos! ¡Lo daremos todo! Bien, necesito un superpoder. Incluso medio poder será mejor que nada. Lo siento, hermano, pero es por una buena causa. Por la fuerza del cetro espectral. Convoco el poder de comunicarme con los animales. ¡Hola, Jami Pai! ¿Puedes entenderme ahora? ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.